Y sigue el sabor Y llena nomás Estás en el ambiente ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Qué tal! La música siempre alegre En los amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua ¡Panareco Norte! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Panareco Norte! ¡Haz la tuya! ¡Haz la tuya! ¡Haz la tuya! ¡Toda! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Que se mueva como anoche! ¡Uh! ¡Como dijo la chincolia! ¡Velo con velo! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Mira nomás! ¡Gracias! ¡Mira nomás! ¡Vo con velo! ¡Lya nomás! ¡Vamos! ¡Jo casoco! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!